Otra cosa que tiene Zita Rosa que en sus composiciones musicales Uno no canta solo las letras, cantas las melodías de Zita Rosa Eso está metido también, es mágico que él haya logrado eso Esa combinación que la tiene cruzando la orilla la tenía Piazzolla El ritmo, porque por un lado está la milonga bien fuerte Pero por otro lado las melodías lentas que van como sobrevolando la parte rítmica Entonces yo creo que de Alfredo sigo aprendiendo día a día Zita Rosa, homenaje 80 años Este sábado a las 21, la música en TV Ciudad, abierta